La unidad ejecutora 007 Marca Huamachuco del Ministerio de Cultura anunció la culminación de los trabajos del segundo proyecto de inversión pública desarrollado en el año 2013. Se trata de las actividades de conservación y restauración del edificio B del sector Cerro Las Monjas, ubicado en el complejo arqueológico Marca Huamachuco. Y cada día que hemos participado ha sido con voluntad plena, pensando en terminar ese proyecto dentro del margen de plazo y presupuesto. Realmente guardamos la esperanza de que los futuros proyectos que va a administrar la unidad ejecutora tengan la calidad de los proyectos que han sido las monjas B y monjas D. La estructura restaurada es un ejemplo del gran desarrollo tecnológico logrado por los antiguos huamachuquinos. Durante las excavaciones se recuperaron restos óseos de animales y humanos, además de piezas de cerámica y herramientas líticas. El edificio B del sector Cerro Las Monjas tuvo originalmente hasta tres pisos de altura. Esta edificación por lo menos tuvo tres pisos. La altura conservada hasta este momento son unos seis metros, pero de ahí habría que agregarle un par de metros más o tal vez tres, porque existen ménsulas a ese nivel y es decir, la edificación fue mucho más grande. El responsable de arqueología del proyecto señaló que los trabajos se ejecutaron en un área aproximada de 1.078 metros cuadrados, en una estructura circular delineada por muros que forman un doble anillo de circunvalación. Estos muros definen una galería en una estructura dividida en 11 recintos. Saber en qué fecha exacta fue construido el edificio y cuándo terminó su ocupación en esta edificación. Entonces, con esos análisis que están en proceso, vamos a poder conocer fehacientemente a través del tiempo qué consumieron, cuánta cantidad de alimento consumieron. Las investigaciones han recuperado fragmentos de cerámica que indican una comunicación con otras sociedades de la época, especialmente de la Sierra Norte y Sur, comprendidas por Cajamarca y Guarmey.